El adolescente que mató a 17 personas y dejó otras 15 heridas en una escuela de Florida, identificado hasta ahora como Nicholas Cruz, es descrito por compañeros y autoridades como solitario, violento y con problemas mentales. Cruz de 19 años de edad y cuyos padres adoptivos murieron en los últimos años, entró el miércoles con un fusil semiautomático AR-15 a la escuela secundaria, Mayor y Stone en Manduglas en Parkland-Broadward y perpetró la tercer peor masacre en un centro educativo de Estados Unidos desde que Adam Lanza masacró a 20 niños en una primaria de Sandy Hook en 2012. Cruz había sido expulsado de la secundaria el año pasado por mala conducta y Jim Gard, profesor de matemáticas de la escuela, dijo que en 2017 les advirtieron que el joven no tenía permitido ingresar a las instalaciones con mochila. Los investigadores creen que el sospechoso activó la alarma de incendios de la escuela para atraer a la gente y obtener un mayor número de muertos, de acuerdo con una fuente policial. También se cree que se ocultó entre los cientos de estudiantes que huyen de la escuela, según la oficina del sheriff del condado de Broward. Los investigadores pudieron identificar a Cruz a través de los videos de seguridad de la escuela y lo encontraron en un vecindario cercano en Coral Spring, Florida, según la policía. Los oficiales lo arrestaron sin incidentes y esta mañana fue trasladado a la cárcel del condado Broward, esposado de pies y manos. Mientras tanto, los detalles han comenzado a emerger del sospechoso sobre la inquietante presencia en las redes sociales, con una variedad de publicaciones relacionadas con armas y violencia. El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, describió el perfil digital de Cruz como muy, muy inquietante. Notimex.